Rebeca 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 Eres la chica mas bonita de Purkin ¿Qué haces señor Jeffers? Me acompañaría a la Buda Misteriosa de hoy No Pero Rebeca Yo te amo Yo también te amo a ti Te amo Casémonos Rebeca No ¿Por qué? Yo no te amo Upsi Rebeca Estoy enamorada de otro ¿Quién haces de otro? El Es Yo Te amo Casémonos Rebeca No Rebeca Estoy enamorada de tu hermano Char Lo mataré cuando lo encuentre Oh El te encontrará A ti Char La boda misteriosa Ha sido nuestra boda Todo este tiempo Rebeca y yo Nos vamos a casar En la boda Hoy Tú no estás invitado ¿Serías mi padrino? Si hermano Si hermano Siempre te odiaré Adiós hermano Te veré la despedida de soltero Adiós señor Jeffers Siempre te amaré Hola chicos Yo soy Gracia Villar Y el video anterior Había sido demasiado Corto Y Estúpido Tal vez algunos ya lo vieron Pero también hice la versión en inglés Y nada más Lo quería subir así como Ya Niño Está haciendo coraje el conejo Empieza a golpear contra el piso ¿Qué hay ese conejo? Nada más lo quería subir Nada más lo quería subir así como de rápido Niño ya No me gusta hacer como videos simples Y sentí la urgencia de Sentí la urgencia de mínimo Despedirme ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó niño? ¿Por qué andas haciendo coraje? Qué cosa tan horrible Y fea No entendí qué le pasó Eh Cuando ya estaba realizando ese dije Ah Lo puedo hacer en español Y Y Y Iba a mandar saludos en este video Si es cierto Pero Por alguna razón No tuve internet en todo el día Ni siquiera con los datos No sé Fue raro Y entonces no pude pedir los saludos Y este Cuando esté viendo este video Significa que ya tengo internet O que me tuve que ir al otro pueblo Ah Por un poco de internet O tuve que ir a Puebla Por un poquito de internet Es lo malo de vivir en un Pueblito Y eso es todo Yo soy de Sevillar Y nos vemos a la próxima Bye bye A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Quién sabe qué dijera. Adiós hermano. Nos vemos en la pesta... ¿Crees eso? La pudo ser un pesta... You're the first, grumbu. I... I just know you. He will find... You! DJ... Pelos... A bearing family member. Ser sensual. Me falta ser sensual. Me falta ser sensual. Let's make some noise with... Suena muy porno.